Hola, Wendy Inversionistas. Yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Vamos a hablar acerca de una de las empresas más populares que hay en el mercado, Tesla. Una empresa que vale aproximadamente 600 mil millones de dólares. Y este último trimestre tuvo varias noticias bastante interesantes. Rompieron récord de ventas, de ingresos por ventas, a más de 10 mil millones de dólares. En el trimestre en el que usualmente peor le va a todas las empresas automotrices. ¿Por qué? Porque es cuando menos automóviles se compran. Hay muchísima fortaleza en ventas de automóviles en noviembre y diciembre. Esa mucha renovación de automóviles pasa en esos meses. Y tiende a tranquilizarse muchísimo en la cuesta de enero, febrero, marzo. Y bueno, entonces es bastante sorprendente. Ingresaron de ganancias 93 centavos por acción a comparación de 77 que se esperaban. 93 centavos por acción es enorme la diferencia contra 77 que se esperaban. Porque aparte estás en el trimestre más difícil del año. Los analistas ciertamente ya tenían expectativas altas para Tesla y lograron cumplirlas. Tuvieron 10 mil millones de dólares de ingresos. Y hay mucha negatividad acerca de las acciones. Muchos decían, de lo que estuve leyendo de las noticias y los puntos de vista de los analistas, es que gracias a los 500 millones de dólares de créditos de regulación, esos créditos porque, bueno, Tesla vende automóviles eléctricos, entonces tiene créditos que puede vender para las empresas que contaminan muchísimo, para las empresas que venden automóviles simplemente, solo de gasolina, por ejemplo. Entonces Tesla tiene esos créditos porque produce vehículos eléctricos y se los puede vender a empresas que no producen vehículos eléctricos y que contaminan mucho. Esos fueron 500 millones de dólares. Pero si se dan cuenta, es un pequeño ingreso a comparación de los 10 mil millones de dólares. Obviamente, si no tuvieras esos ingresos, que sí los tiene, o sea, y sí los tienes que valer, porque valen, si no tuvieras esos ingresos no hubiera sido tan rentable, hubiera sido apenas rentable. Y sí, ok, bueno, pero también están invirtiendo. Invirtieron 200 millones de dólares en la renovación de la maquinaria para poder producir el modelo S y el modelo X, los dos modelos más caros. Entonces, aún y cuando los dos modelos más caros no se están vendiendo ni se están produciendo, cuando lograron romper récord de ingresos. De cualquier manera, quiero decirlo como es, Tesla sigue sobrevaluada. Está bastante cara la acción a comparación de lo que están ingresando hoy. Pero se vienen, hay varios detalles, hay varios datos que tengo que mencionar, de los cuales, por eso es que Tesla cotiza caro. Elon Musk salió y reconoció, oigan, hay falta de chips. Entonces, todavía con la falta de chips, si no estamos produciendo el modelo X y el modelo S, que son los dos modelos más caros, la camioneta y el automóvil de lujo, de cualquier manera, tuvimos un récord. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque reconocimos la falta de chips antes de tiempo, nos dimos cuenta y salimos a comprar muchísimos chips. Salimos a comprar muchísimos de lo que se necesita para producir los chips también y estuvimos negociando con empresas que nunca habíamos tenido una relación, justo porque vimos este problema sucediendo antes de tiempo. Y por eso es que estás en Tesla, porque ves los problemas antes de que sucedan. Es una de las únicas empresas que está pudiendo aumentar la cantidad de ventas, la cantidad de producción, inclusive en comparación del 2020 y del 2019, de una manera enorme, porque se pudo anteponer a las situaciones, a las dificultades del 2020. Están por terminar, por ejemplo, también mencionaron que Berlín y Austin, las dos fábricas que se están construyendo, las van a terminar antes del 2021. Por lo menos, van a empezar a producir el modelo Y, que es la camioneta compacta, en estas fábricas a finales del año. Eso es lo que esperan. Es increíble la velocidad con la que han estado construyendo esas fábricas. Pero más información, tienen 17 mil millones de dólares en efectivo. Y eso no es menospreciable, es bastante dinero. Muchísimo dinero. De hecho, es la empresa de automóviles que más puede invertir actualmente en innovación y desarrollo. Cuando tienes a las otras grandes automotrices produciendo vehículos, empezando a producir o a invertir en vehículos eléctricos, tienes a Tesla, que ya tiene solo vehículos eléctricos, y la tienes con un montón de efectivo para, en vez de preocuparse por cambiar el estilo de producción, están invirtiendo en desarrollar tecnología. Por ejemplo, también, ahora eso que aceptan Bitcoin es bastante interesante. Y están diciendo que van a mantener dinero en Bitcoin. Vendieron 10% de lo que tenían en Bitcoin. Se dice, se piensa, lo que estaba leyendo de los analistas, es que pudiera ser una prueba de liquidez. A ver qué tanta liquidez tiene Bitcoin, si la tienen que vender en algún momento. Pero por lo pronto, dijeron que van a seguir manteniendo ese dinero en Bitcoin y van a seguir recibiendo pagos en Bitcoin y lo van a mantener así. Para el 2022 se espera que hayan vendido 1.5 millones de vehículos del modelo Y. Esperan que el modelo Y, que la camioneta compacta, sea la mejor vendida en la historia. Sea el vehículo mejor vendido en la historia. Para el 2023 probablemente. Eso es, digo, es una expectativa enorme. Es una expectativa demasiado alta. Pero puede ser cierta, puede ser verdad. ¿Qué tantas opciones de lujo en las que confíes vas a tener para comprar una camioneta compacta, eléctrica, en todas partes del mundo? Bueno, no hay tantas. Entonces, Tesla tiene todo para lograrlo. Vamos a ver qué hacen. Pero por eso es que es el vehículo que más crecimiento en demanda están viendo. Y por eso es que va a ser el primero que empiecen a producir en las dos nuevas fábricas de Texas, Austin y de Berlín en Alemania. Una cosa bastante interesante. Y eso sin contar, ni siquiera mencionar, el vehículo que quieren empezar a producir en China de $25,000. Va a ser el vehículo más accesible que Tesla tenga por bastante. Y bueno, el segmento de energía creció casi en un 100% de ingresos año con año. Un 100% de ingresos en el segmento de energía es bastante alto, el crecimiento. Y de hecho, lo que dijo Elon Musk es que no podía aceptar a todos los clientes. Ha habido clientes a los que les ha dicho, oigan, ¿saben qué? Espérenos o váyanse con la competencia porque no podemos crecer más rápido que esto si queremos mantener la calidad de los productos y seguir innovando y poniendo atención a todos estos detalles. Que me parece algo perfecto, ¿verdad? Y es lo que tiene que decir Elon Musk. Ni modo que salga a decir algo de que, oye, no, sabes que no podemos aceptar a todos los clientes porque no tenemos la capacidad. No, lo dijo como debe de ser, porque estamos cuidando, estamos cuidando la calidad. Y así es como un, como quieres que se exprese el CEO, así también como dijo lo de los chips. Nos dimos cuenta que iban a faltar, salimos a comprar antes de tiempo. Todo este tipo de detalles son los que hacen a Elon Musk, el capitán de una de las empresas, pues mejor valuadas en el mundo o más valoradas. Esperan redistribuir la energía, esperan llegar a tener producción de energía fase 3. ¿Qué quiere decir? Que pongas tus paneles solares, por ejemplo, que tengas la batería en tu casa y tú puedas esa energía revenderla, mandarla a la red. Entonces, si te sobra, si llega a pasar, y lo van a empezar a hacer en, o sea, en situaciones extremas. Cuando no hay, cuando pase un corto, por ejemplo, en algún lugar, esas casas van a poder distribuir si les sobra energía a la red. Es enorme esto, es enorme lo que están diciendo. Va a ser una de las únicas, una de las primeras empresas, una de las únicas en el mundo en hacer pequeñas plantas de distribución de energía. Tu casa va a poder ser prácticamente un negocio. Todavía no hablan bien de la forma en la que lo van a monetizar, de cómo se cobraría esto, pero porque imagínense que sean 100%, o sea, que sean autosustentables y siempre estén vendiendo la red, ni modo que tengas crédito en la red. No, no, no. Están viendo la manera de monetizar esto. Se está hablando de lo que están diciendo varios youtubers que pudieran monetizarlo con, por ejemplo, Bitcoin. O sea, que al momento de estar produciendo esa energía extra, tu es la casa, esté minando Bitcoin de cierta manera, hacerlo todo mucho más eficiente. Y esto es bueno para Tesla, también para Bitcoin. Que eso son solo, esa es su especulación. Pero lo grande, la gran noticia, es que ya estamos viendo a esta empresa de energía, a esta empresa eléctrica, ya no solo a esta automotriz, que es la cara de la empresa, el sector automotriz, pero estamos viendo cómo está creciendo de manera agigantada e investigando y desarrollando muchísimo el sector de energía. Es enorme esto que dice Elon. Tenemos un reporte trimestral en el que no hubo noticias que emocionen a la gente. No hubo euforia de 19 mil millones de dólares que tenían. Bajaron a 17 mil millones de dólares porque tuvieron que invertir en lo que ya estuvimos mencionando, porque también compraron Bitcoin y eso no lo cuentan como efectivo, por ejemplo. Aunque no hubo noticias de lujo, por ejemplo, no salieron a decir cuándo van a empezar a producir el Cybertruck, que se esperaba que se produjera a finales de este año, que es la Pickup. Salieron a reafirmar creencias, salieron a decir, ¿saben qué? Si somos esa empresa de energía que creen que vamos a llegar a ser, estamos haciéndolo poco a poco. Y lo que me deja pensando es, por lo menos, yo en lo que veo, de aquí a dos años, Tesla no tendría por qué subir tanto de valor. A menos que logren tener lo del manejo autónomo. Pero si ya eres parte de Tesla, si ya tienes acciones, me quedo dudando. Si ya confiaste en ellos, si ya las tienes, pues obviamente pudiera ser lo mejor, y esto solo es mi opinión, solo soy un youtuber, pero pudiera ser lo más acertado, mantener esa expectativa y seguir confiando en el equipo. No esperar a que cada trimestre dé noticias nuevas para que suban las acciones. Simplemente reafirmar, vamos por el camino correcto. Si ya las tienes, es que ya estás aceptando que quieres ser dueño de Tesla cuando está sobrevaluada la acción. Porque eso está, está sobrevaluada. Pero que confías en las expectativas futuras que tienes tú para la empresa. Yo no tengo acciones de Tesla, yo las vendí hace tiempo, porque se me hacía sobrevaluada y fue un gran error, como muchos de ustedes lo saben. Fue un gran error, la vendí mucho antes de tiempo. Pero si todavía las mantuviera, ya simplemente diría, ¿sabes qué? Si ya confié en Tesla estos últimos dos trimestres, si ya vi que pudieron anteponerse al problema de los chips, si ya me están diciendo que esperan que el modelo Y sea la camioneta más vendida en todo el mundo, en la historia, entonces quiero mantenerla. Y quisiera mantenerla y esperar a ver a que tengan ese manejo autónomo. Porque una vez que tengan el manejo autónomo, ahí es cuando se acaba el juego. O sea, ahí es cuando Tesla ya va a empezar a valer lo que se dice, cuando la red de robotaxis. Y a eso de la red de robotaxis, agregarle esta nueva información de que ya vas a poder prácticamente tener una mini planta generadora de energía y poder monetizarla, es enorme. Y luego le preguntaron a Elon Musk acerca de la red neuronal que tienen. Y él contestó que sí sería capaz de rentar un espacio de esa red neuronal a otras empresas. ¿De qué manera? Y esto otra vez vuelve a ser lo de, bueno, las cosas que dice Elon, que a ver cuándo se concretan, pueden pasar varios años. Es lo mismo que ya se esperaba que para el 2021 se tuviera el manejo autónomo a finales del 2021. Y pues apenas lo están sacando, pero ni siquiera hay regulación todavía. Entonces es una de las cosas, ya sabemos, que dice Elon. Pero dice, prácticamente lo que expresó es, así como se renta el cloud computing, así como se renta la nube de Amazon, por ejemplo, Netflix utiliza la nube de Amazon para tener sus datos, para desarrollar su plataforma dentro de su nube. Bueno, Tesla prácticamente dice, nosotros podemos entrenar, vamos a poder en el futuro entrenar a otros sistemas de computadora con nuestra red neuronal. Vamos a nosotros poder entrenar, por ejemplo, a otros vehículos a que tengan el manejo autónomo. Vamos a poder ayudar con todo eso, con AI, inteligencia artificial. Y todo este tipo de datos son por los cuales confía la gente en Tesla y por los cuales están dispuestos a pagar caro por las acciones. Porque si lo que buscas es una inversión en valor, aquí no la vas a encontrar. Si lo que buscas es un valor intrínseco, el valor intrínseco está mucho más abajo de la realidad. Pero si quieres especular un poco, eso es lo que te está permitiendo hacer Tesla. Y, por cierto, van a empezar a producir el semi, el trailer. El trailer lo van a empezar a producir a finales del 2021 en una muy pequeña cantidad, pero ya es algo positivo, ya están avanzando. Van a empezar a producir los vehículos que le pueden vender a las grandes empresas. Y eso va a ayudar bastante al manejo autónomo. Porque los trailers, bueno, es muchísimo más sencillo controlar un vehículo en carretera a tenerlos en las calles pequeñas. Veamos qué tan rápido avanzan y qué tan rápido consiguen la regulación. Pero mi opinión es que deben de conseguir la regulación para el manejo autónomo en carretera mucho más pronto que el manejo autónomo para los traslados locales. Que ahí se meten en, bueno, que son leyes de varios estados, porque, pues, cruzas estados. Son varios detalles. Detalles que sí, tienes que confiar que Tesla va a ver la manera de solucionarlo. Pero otra vez, no dieron ninguna noticia que emocione el mercado, pero tampoco dijeron información que preocupe. Si ya tienes acciones, ya confías en ellos, vuelvo a decir lo mismo. Pues entonces mantenerlas no está mal. Pero si querías reafirmar que estás comprando una acción a un buen precio, eso no está. No está a buen precio en estos momentos. Pero pudiera darse con lo de la energía que acaban de anunciar, más aparte con que se logre lo del manejo autónomo, bueno, ahí es donde empieza el valor. Ahí es donde se empieza a cumplir esa expectativa de Cathie Wood, por ejemplo, que tiene, que le pone esa enorme expectativa de más de 3 mil dólares por acción en unos años. Ok, ahí es donde está. Pero, otra vez, es una empresa que hay que tenerle respeto, hay que tenerle cuidado y tampoco, yo sé que es muy atractivo el querer hacerle una parte enorme de tu portafolio, pero a lo que yo veo no es una empresa en la que yo quiera tener una gran parte de mi portafolio o que quiera eliminar. No sería mi empresa base. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, yo tengo cerca del 50% del dinero que tengo en bolsa en solo dos empresas. Una de ellas es Facebook, la otra de ellas es Disney. No la pondría en una de esas. O sea, aunque no hubiera vendido mis acciones, no la tendría siendo cerca de un 30% de mi portafolio. A lo mejor mantendría un 10% si fuera una convicción que yo tengo, pero por lo pronto me mantengo alejado, me mantengo viendo el desempeño de las acciones y a ver qué sucede. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!